No solo porque cantas bonito, predicas bonito. No solo porque asiste los siete días a la iglesia. No solo por eso vas a entrar al reino de los cielos. Si no dice la palabra de Dios que todo aquel que haga la voluntad. Hoy muchas veces cantamos bonito, predicamos bonito. Pero muchas veces en nuestro corazón. Oiga esto. ¿Sabe qué es lo que te cargamos en nuestro corazón? Crítica. Odio. ¿Hay alguien que se pasa un pie a tu terreno? Ay no, que esto, que esto y el otro. Le grita, lo maltrata, lo insulta. Pero bien dices amar a Dios. Oiga, ojo. Ojo. Dios. No mi hermano. Puede ser burlado. Oiga. Aquel Lázaro llagado, sucio, méndigo. Quería venir y saciarse de la mesa de rigo las migajas. Aquel rico, ¿sabes qué es? En este tiempo representa. Aquel rico que vive en la iglesia lleva tiempo. Muchas veces se viste ya de púlpura. Se ha olvidado, ¿sabes por qué? Se ha vuelto tipo idólatra. Porque solamente dice el gran predicador. La gran solista. Y oiga esto, lo que dice la palabra de Dios. Se ve en el cielo fino de púlpura. Así es banquera. Oye, hermanos. Ya no te saludan. Muchas veces ven de lejos. Y te ven así. Y el orgulloso Dios lo ve. Tú que asistes a la iglesia. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ama a tu sí. Y tú. Habla. Saque al vecino al que te ha sueño. A todos. Quierelos. Hermano, pero ¿cómo puede ser? Yo odio. El orgulloso se portó mal. Me trató mal y por eso yo no lo perdono. Si no perdonas acá, tampoco Dios en los cielos. Ay, es que mi hermano no va a creer que pongan la llave. Tal y que maten a aquellos pandilleros, a aquellos ladrones, a esas saltantes. Yo te quiero decir algo. Este año perdí a mi hermana. Y mataron a mi hermana. En la capital. Solamente me acostré y le dije. Oh Dios, deme fuerza. El diablo venía y decía. ¿Sabes qué decía? Como aquel rico. Que se vestía de púlpura. No hombre, mejor ya no vayas a la iglesia. Mira. Tomando venganza. ¿Sabes qué dije yo? Ahí está el hermano Mario. Yo fui a ver al cadáver de mi hermana. Y le dije. Dios. Los está llamando a toda mi familia para un arrepentimiento genuino. Para que se predique la verdad. Porque hoy, bendiciones. Hoy solamente casas, garros, sueldos, puntos. Haga pacto con Dios. El pacto lo hizo él en aquella cruz del Calvario. Dándote vida. Pero el hombre no quiere. Mira que el rico no quería. Ah no, yo soy rico. Yo esto no necesito. Pero yo te quiero decir esto. Aquel pobre, aquel llagado. Tenía algo importante. Que era la presencia de Dios. Yo te quiero decir. Que malo no es que tengas. Malo es como usted viene y... Oiga. Como es, como es. Como usted viene y lo manipula. Ay mijo, yo ya me voy a la iglesia. Toma mijo, salí. Toma para la gasolina, andate. La mamá ya llorando, creyendo en Dios. Y el hijo emborrachándose. Porque la mamá muchas veces es alcahueta. Oiga. La iglesia se llena y los hijos perdidos. Porque no le quieren a Dios. Esta palabra ya no se escucha en las iglesias. Oiga. Usted que me escucha. Si no te has casado es porque Dios todavía, mi hermano, los envió acá para decirte. Cásate. Porque es de más que asistas a la iglesia y no te has casado. ¿Sabe por qué? Ningún fornicario. Entre el reino de los cielos. Oye, el pastor no se preocupa por usted. El pastor solo... Ay, hermanita, ya vino. Ay, dame el diezmo. Dame esto. Dame el otro. El rico se vestía de púlpura. Pero no le importaba. Oiga. Oye, las iglesias pueden ir todos y ya no se habla. Sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Él ya hizo los presos. Él ya hizo la presencia y la presencia siempre la mantenía en su corazón. Tal vez no vestía de púlpura. Pero en aquel tiempo que él iba a morir, él sabía que había una recompensa. Que iba a tener paz. Con eso me voy a ir terminando porque no estoy predicando. Solo es animarte. Muere aquel Jesús. Llegado. Preciado. También muere aquel rico. Lázaro despierta en el seno de Abraham en los brazos de descanso. Aquel rico. No. 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 No hubiera deseado la palabra de Dios. ¿Sabes dónde despertaste? En el nombre de los brazos. Padre Abraham. Ven y ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo. Pero cuando él veía a Lázaro, ¿cómo hiere? Uy, sáquenlo de aquí, quétenlo. Pero ella sí necesitó de Lázaro. Una gota de agua que refrescara en su lengua. Oiga. ¿Qué le dijo el padre Abraham? Le dijo. Allá tuviste tus bienes. Nunca me desiste. Más Lázaro está consola. Voy adelantando y oiga esto. Marta. ¿Qué hago? De él llamaba María. Oiga. La vida. ¿Qué hago?